¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Estos son los cánticos de la señora Norma Herrera! En el cuqueal de Chupampa hay una mina de oro y plata Esas minas son mis patintas, esas minas son mis tonitos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Las cordilleras llévanas caracas, son de mi vaca madre. Las cordilleras llévanas caracas, son de mi vaca madre. Las cordilleras llévanas caracas, son de mi vaca madre. Las cordilleras llévanas caracas, son de mi vaca madre. Las cordilleras llévanas caracas, son de mi vaca madre. Las cordilleras llévanas caracas, son de mi vaca madre. Las cordilleras llévanas caracas, son de mi vaca madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!